La adrenalina lleva al miedo, conlleva a estar tu cuerpo muy a las chapas entonces vos en esos momentos que vas a hacer algo muy arriesgado tenés que estar tranquilo, seguro de lo que vas a hacer y si no estás seguro directamente no lo hagas Hey amigos como andan? como están todos? yo la verdad les cuento, estoy hoy re contento estoy en una fábrica abandonada de 1940 miren en quien estoy con el genio Lurbex un explorador urbano de la hostia la cuestión es que les voy a hacer una sesión de fotos si va a estar bueno sesiones de chabón ahí explorando, metiéndose en los lugares medio turbios vamos a hacer un par de sesiones de fotos artísticas? un par de sesiones, vamos a meterle un par de tomas de drone también como es esto de las exploraciones? te metes en cualquier lugar? si me meto en cualquier lugar si está abandonado yo voy y trato la manera de entrar y bueno, hay a veces que se corre mucho riesgo tenés que subirte a lugares muy altos converterte en sótano, meterte en lugares que... así que vamos a caminar un poco y vamos a buscar lugares dale vamos estamos yendo a una escalera vamos a buscar vamos a buscar a ver vamos a buscar vamos a buscar bueno, vamos a sacar una foto en este lugar donde tiene un buen fondo con profundidad tiene un par de chapas caídas que le van a dar un contexto lindo nos va a hacer capear este lugar, no? está bueno si, vamos a verlo vamos a poner la cámara acá porque así lo pueden ver a todos de atrás a ver a ver estamos yendo a un pasillo que hay por aquí donde se generan un par de luces viola porque son gracias a las 7 de la mañana más o menos de noche era muy tenoroso claro, porque ustedes no saben pero nosotros pasamos la noche acá hicimos un acampo urbano en este lugar así que estoy como re turbio una experiencia buenísima este es el pasillo, miren allá es para que tiene luces a ver que onda, que podemos hacer de acá para allá no pero si es eso ahí está ¿te habían hecho ya alguna sesión de fotos? sí, estuve ahí con el Frank Simion que me hizo también así un día con mi tío de Fernando también Fernando me hizo una sesión de fotos bueno, así que ustedes nos van a tener que dejar en los comentarios cuál es la mejor foto si la de los demás o la mía oh, bien esta luz está buenísimo está buenísimo me gusta, te voy a poner la cámara por acá acá toma, mira ahora vamos a ir a un lugar medio complicado porque es bastante arriesgado el... ¿para dónde era? no me acuerdo ah, para allá bueno vamos a buscar un tanque una chimenea la chimenea era un tanque ah, el tanque la chimenea la chimenea allá ah, eso quería ir ahí me equivoqué quiero verte haciendo lo mejor que hace un urbio trepando ¿por qué? digo eso sí, no sé pero ¿es normal che? que trepen y eso y muchos nos animan a mí me gusta treparme a lugares altos porque bueno de ahí tenés las mejores vistas y bueno yo también veo cosas únicas estar ahí arriba y no, no sabés que trato de uno siempre busca la adrenalina para esos lugares pero es como que la adrenalina la sentí después porque si vos sentís adrenalina mientras estás subiendo eso por ahí a veces te puede jugar en contra la adrenalina lleva el miedo conlleva a estar tu cuerpo muy a las chapas entonces vos en esos momentos que vas a hacer algo muy arriesgado tenés que estar tranquilo seguro de lo que vas a hacer y si no estás seguro directamente no lo hagas así que bueno cuando yo me gusta subirme en lugares altos estar tranquilo practicar antes de bueno como ustedes vieron antes de subirme a la chimenea mirar el ambiente mirar el ambiente me tuve ahí trepando por los techos y bueno después cuando ya me sentía seguro arriba esta es la chimenea que ustedes seguramente vieron por fuera bueno de acá se accede a ver como pueden ver allá están las carpas no desarmamos no desarmamos las cosas nosotros estuvo bueno que onda como viste la camp la verdad espectacular alta experiencia me encantó estuvo bueno para hacerla estuvo bueno estuvo bueno que pudimos cocinar pasamos bien tuvimos una amistad estuvo bueno adrenalina estuvo bueno yo de noche yo de noche me asusté las cosas que me han pasado ya lo van a poder ver en los videos me pegué ahí un alto cagazo uy que buena luz amigo bueno no me encanta me encanta las fotografías contraluz a mí estoy usando gente estoy usando un lente de 50 milímetros chino así que las fotos están todas sacadas con el de 50 no lo uso mucho porque necesito estar a mucha distancia de él mayormente para fotografiarlo el placer mío de recorrer estos lugares es mostrar la historia porque yo sé que por ahí no va a haber una oportunidad de que alguien venga y te lo muestre como te lo estoy mostrando yo entonces yo con este videito con esto que estoy mostrando estoy dejando historia este lugar por ahí el día de mañana no existe más y vos de acá a 10 años por ahí encontrás un video de Urbex Yaman reexplorando este lugar quiero dejar eso viste la historia que tengamos en conciencia lo que es el patrimonio porque no solamente una fábrica sino hay mansiones casas hospitales hay muchas cosas que son patrimonio y que se están dejando perder que aquella chimenea fue la que sacamos la foto hace un rato miren lo que subió el chabón hasta allá arriba subió grande vamos a trepar un poquito acá para sacar una buena foto con una asada más no estoy subiendo si no me dejan un like saben que está toman este pudre uuuu bien wow miren este lugar ahí va ok ¿puedo enfocarlo de acá? vamos como los viejos viste a uno bajando así de escalones ah pero es el tipo que ahí como vos también es el tipo parado acá en la escalera una empinada ahí está ahí está bueno ya estamos la verdad loco ha sido un placer la verdad gracias por las fotos la verdad que sos un capo muchas gracias a vos la verdad es un espectáculo trabajar con gente así un genio un genio la verdad también que me dé la posibilidad de compartir este video con vos es un placer muchas gracias y gente ya saben que va a estar el canal de él en la descripción si les gustó el video nos tienen que dar like comentarlo y lo de siempre suscribirse al canal por favor y bueno y siempre con la mejor siempre con la mejor obviamente porque acá estamos nosotros también corriendo riesgo y con la mejor te doy las gracias y a ustedes también y nos vemos en el próximo video chau 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 chau